Ya se hizo tarde Ya tengo el creepy con la paca Para que nada te falte En verdad que Dios me guarde De la manera en que me chingaste Que nunca te descarte Tú me dices baby Tú me dices baby Tú me dices si te vino o si le llego Tú me dices baby Tú me dices baby Si es pa' lo ellaqueo Tú sabes que yo no juego Tú me dices baby Tú me dices baby Tú me dices si te toco o si te beso Tú me dices baby Tú me dices baby Si es pa' lo ellaqueo Tú sabes que yo no juego Yo pienso en ti Como cuando tú brincabas chingando encima en mí, si tú quieres repetir, tú me dices y voy como me hiciste lo doyos Son las 30 en la mañana y yo cuando comí demonios, loco por chingarte padezco de insomnio Yo soy el bueno de tu jevo y aparezco un unicornio, dile que soy yo el protagonista de tu porno Tú me dices si ese cabrón llega a faltarte respeto, me lo engancho pa' meterle y pa' celebrarte lo meto Conmigo te sientes con suerte sin necesidad de amuleto, conmigo te viene mencionando el alfabeto Ah, eh, eres loca conmigo desde la primera vez, yeah, uh, ah, yeah Tú me dices y voy, tú me dices y te lo doyos Tú me dices, baby, tú me dices, baby, tú me dices si te vienes o si le llego Tú me dices, baby, tú me dices, baby, si es pa' los bellaqueos, tú sabes que yo no juego Tú me dices, baby, tú me dices, baby, tú me dices si te toco si te beso Tú me dices, baby, tú me dices, baby, si es pa' los bellaqueos, tú sabes que yo no juego Siempre hay un rosa cuando quieres que te rokce a toa Tú quieres amor y quieres que yo la destroce a toa Te acogieron de boba, su corazón en el clóset Tú eres mi Elsie, si jode contigo, yo sé quién lo va a dejar frozen con mi pistola Tú no estás sola, por ti lo que sea, mato a quien sea, aunque traiga cola Tú eres mi droga y eso es tu rola, hacer es que bola Tú eres mi abuela, me descontrola, si me tuerquea, me chinga sin decirme hola Yo pienso en ti, como cuando tú brincabas chingando, decime en mí Si tú quieres repetir, tú me dices y voy, tú me dices y te lo doy hoy Tú me dices, baby, tú me dices, baby, tú me dices si te vienes o si le llego Tú me dices, baby, tú me dices, baby, si es pa' lo ella que yo, tú sabes que yo no juego Tú me dices, baby, tú me dices, baby, tú me dices si te toco, si te beso Tú me dices, baby, tú me dices, baby, si es pa' lo ella que yo, tú sabes que yo no juego Gracias por ver el video.